Bueno amigos, el día de hoy como pueden ver aquí tenemos lo que vamos a utilizar, las herramientas y vamos a hacer una aguja de coser zapatos, como pueden ver esta ya está deteriorada y esta si fue comprada pero la vamos a hacer con un palo de escoba vamos a cortar el pedacito de palo de escoba y esta se hizo también con lo que fue una barra que no es acerada entonces por eso se dañó muy rápido entonces aquí vamos a hacerlo con una sombrilla les vamos a por ejemplo dar este ejemplo con esta que eso es una sombrilla y ya está planada aquí y se pueden ahorrar eso, entonces simplemente es cortarla y recortar el pedacito de escoba del taquito para introducirlo aquí y luego aplastarlo aquí, si no está aplastado como les menciono eso pueden ocupar, si no es una barrita esas que es acerada de digamos sombrilla pueden ocupar un radio de bicicleta o uno de moto dependiendo del grosor que necesiten de la barrita y esto es porque son aceradas luego vamos a introducirlo en lo que es regalame un momento vamos a ocupar pues lo que son estas herramientas un alicate, unas pinzas y una cegueta y el martillo entonces vamos a proceder luego en una puntica de lo que es de introducir este madero en lo que es esta barrita vamos a digamos si no está aplastado como les menciono aplastarlo en una barra, en una plataforma de hierro, una piedra y el martillo vamos a proceder a hacer lo que es este aplastarlo, este procedimiento aplastarlo así y luego con lo que es déjenme un momento el alicate es por si las moscas y por si digamos al final enrollarle lo que es la parte de afuera con un alambrito como para que se agarre un poquito más y esto lo vamos a introducir en agua por unos dos días para que digamos que se cierre y también lo vamos a apretar digamos como les menciono para que no se vaya a salir luego como les mencionaba con esa cegueta luego haberlo aplastado así vamos a proceder a hacerle una una raja o una fisura de esta forma así en diagonal y luego pero no muy profunda y luego vamos a proceder con una lija a recortarlo, rebanarlo digamos que de una forma que no tenga filo para que cuando halen lo que es el hilo hacia afuera no se corte entonces esa sería la forma de hacerlo y ya les quedaría como les mencionaba así como les mostré el de ahorita o el que vieron en lo que fue el short que les estuve enseñando